Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas Norma Muy buenas, ¿qué tal Clemos? Bien ¿Cómo ha ido la semana? Bastante bien, bastante bien Bastante bien, has triunfado en varias cosas Bueno, algo escribí ¿Algo has escrito? Sí, sí, algo escribí ¿Qué escribiste, poemas? He escrito un poema y una pequeña historia que vamos a llamar historia Muy bien, vas a ser mi sucesora Vamos a hacer un programa Los cuentos de Clemos Que vas a tener que... Eso esperaremos un poco más Vamos a esperar un poco Hay que trabajar Ahora entramos en un periodo de vacaciones, ¿no? Digamos junio que julio es el mes arduo, ¿no? Y agosto ¿De qué? De vacaciones, de calor Sí, julio, julio, agosto Aquí en Madrid hace mucho calor Y suele bajar mucho la actividad Claro ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahí? ¿Cortamos, no? O no se sabe todavía Todavía no se sabe El director no dijo nada Bueno, que se manifieste el director Y que diga Sí, ¿sigues escribiendo o no? Ah, sí, porque hoy pudiste también escribir una... Hoy pude, sí Hoy pude escribir una historieta acá Yo no sé Bueno, se llama Una tardanza Lo quieres escuchar, ¿no? ¿Eh? No me digas que no, por favor No, estoy A ver si puedo, a ver si puedo A ver si puedo Habíamos quedado en la escena cotidiana Como todos los días Pero el tiempo se escurría Por la esfera del reloj Que me hacía muecas Cada vez que lo miraba ¿Tendrá memoria? Me pregunté ¿Contará las veces Que levanto mi cabeza Para mirarlo? Porque ¿Serán las horas? ¿O será el juego De las rotaciones De mis pensamientos Indicándome que uno Es prisionero de sí mismo? Y que solo el amor Es una isla Sin horas Pero estaba centrada En un soliloquio Del que pendían Enigmas palpitantes En una espera desesperada Donde el tic-tac Era acompañado Por miles de ideas Que caían sobre mí Como sombras Que me ensombrecían Los pensamientos que tenía No me favorecían Llegué a pensar Que lo único admisible De todos ellos Era aquel Que me arrojaba Con fuerza A un abismo Que me rodeaba Como un anillo De frío A veces Y otras veces Eran disparos Rojos Que me tenían Los ojos de cólera Y navegaba En un barco Que solo Pronunciaba Monosílabos Un sí O un no Y todo Era un deslizamiento Infinito Como una conversación Interminable Que solo Acababa En una sola frase La frase decía Cuando él no está conmigo Es porque está con otra Sabía que la pasión Tenía formas cambiantes E insólitas Que se desprenden Directamente del cuerpo Que eran mudas De nacimiento Y que un acto Precipitaba Una fijeza Un torbellino De formas Invadió mi mirada Y las ideas Comenzaron a frotarse Unas con otras Y en mi cabeza Se incendió La lámpara De la iglesia Que me decía No matarás Y todas las galaxias Comenzaron A nadar Por mis neuronas Y conformaron Un mapa De axones Melodramáticos Donde comenzaron A desfilar Mujeres Vestidas De un rosa Que se volvía ocre Como la fotografía De mis padres Que alguna vez Había visto En una pose ceremonial Vestidos De manera ridícula Como si fuesen A un funeral O cosa parecida Ella sentada Él A su lado de pie Mirando finjamente Los dos Al objetivo De una cámara Que a su vez Los miraba ¿Dónde había quedado El vértigo del Eros? Solo el desmayo De una rosa Meciéndose Sobre un vestido Blanco Es lo que había quedado Y me preguntaba Sobre lo que era amar Si amar Era este morir Y esta herida Que florecería En una flor De sangre El insomnio Había prendido Sus bujías Salí a la calle A buscar Entre las sombras Salté fosos Escalé murallas No pude salir Del laberinto Estoy buscando A un hombre Que se me escapó Cuando las letras Se rompieron Y dejé de pronunciar Su nombre Como cuando lo amaba Porque las letras Se rompieron Se quebraron Y se dispersaron En el aire Y no tuve En mis manos Más que un puñal De misericordia Y fui La aguja Del reloj Parado Que apuntaba Otra vez Hacia Mi idea fija Dictada Por el entramado Del deseo La cólera El amor Y fue entonces Que encontré La fórmula perfecta Esta noche Voy a cometer Un asesinato La noche Comenzó a tenirse De violeta Un poco Por la sangre Que vi derramándose Otro poco Por el azul noche Que me rodeaba Y me interrogaba Sobre encuentros Y despedidas Anduve a tientas Por las calles Como una vagabunda Recorrer los lugares Actuales No sabía Dónde iba Un torbellino De formas Me llevaba De un lado Para otro Cerré los ojos En medio De tanto desvarío Y traté De salir de mí misma Y entrar en mí misma Pero no hubo Concordancia Entrar Era distinto A salir Y me convencí De que no es lo mismo Y que no hay lo mismo Hay incontables Variaciones Entre el principio De una célula primera Y sus divisiones Incontables Hasta llegar a mí Es Esa variación Tal vez amar Es perderse En el tiempo Y ser un espejo Entre espejos Punto de cruz Donde se juntan La memoria Y su cicatriz De ti No somos lo mismo Una separación Desde el Desde el principio Debe ser, ¿no? Desde el inicio Una separación Desde el inicio Un vértigo Un desmayo Un estoy perdida En medio de esta noche En que no puedo soportar Que no estés A mi lado Se abrió una brecha En mi argumento Un espacio de locura Un amor Que no me enseñó A aprender A caminar En este mundo Que no me enseñó A quedarme quieta Como los árboles Que no me enseñó A mirar Que es el viento El que mueve El follaje De los árboles Dentro de mí Subía una marea Y con un puñal Impalpable Golpeaba Las puertas De los bares Quería conocer Tu muerte Y a la vez Era mi muerte La que quería conocerse El amor Había comenzado Con los cuerpos Ahora me preguntaba ¿Dónde terminaría? Yo quería Que tu cuerpo Terminase Para que todos Los fantasmas Se disipen Y tu cuerpo Se desvanezca En los propios reflejos Del espejo De tu imagen Que se produzca Un festín De espectros Para dar Algún sentido A mi venganza Esta noche Yo quería Cometer Tu asesinato No te encontré Ni te pude matar Volví a casa Y tú reías En la mitad De la pieza Eras una columna De luz Que hablaba Y me dijiste Ven a mí ¿Por dónde andabas? ¿Fuiste a buscar Mi ausencia? Perdimos el paraíso Porque fuimos Expulsados En el principio No tienes memoria De aquella cicatriz ¿Por qué entonces Te gustan Tanto los fantasmas? Que bien Que interpretación ¿No? Que bonito Que bonito Que historieta Es una historieta ¿No? Todo lo que se desprende En ese momento De la espera ¿No? Esa debacle Casi una locura ¿No? Mientras uno espera al otro Y el otro no llega Y hay todo Sí, porque parecía Que ibas a ir Por lo de la violencia ¿No? De los celos Ahí desenfrenados Sí Pero que no Que no Diste otra vuelta Muy bien Y el que la espera Al final Para puntuar ahí ¿No? Todo su delirio Fuiste a buscar Mi ausencia Fuiste a buscar Mi ausencia Pero ¿Cómo? No te acuerdas ¿Eh? No hay memoria Y cicatriz Dice, ¿no? Memoria Al principio Dice Del tiempo ¿No? Sí Al principio Sí Después lo repito ¿No? Casi al final No tienes memoria De aquella cicatriz Cuando fuimos expulsados Es una cicatriz ¿No? No estamos juntos Hay algo que Un paraíso Del que fuimos arrojados ¿No? Porque Antes de ser arrojados Del paraíso Era toda buena aventura ¿No? O bienaventuranza La bienaventuranza De la religión ¿No? Es decir que no había pecado No había diferencia No había error No había traspié ¿No? No había castigo No había faltas Para castigar Estábamos en el paraíso Pero ¿Viste? Fue Que fuimos expulsados Alguien que hizo una cosa Que el otro no quería O alguien ¿No? Un desacuerdo En ese encuentro Un desacuerdo ¿No? Donde me parece Que lo importante Es llegar a la conclusión Que A pesar de las ganas De matarte ¿No? Porque no vienes A conformar Esa espera ¿No? Y Esa cosa cotidiana Donde Yo te espero Para la cena Y después te espero Para la cama ¿No? Hay una discordancia Ahí Donde Esa ausencia Marca Que a veces Él no puede estar En mi dominio Que no lo puedo dominar Dices Que no lo puedo dominar Claro Que no puedo No puedo Hacer que él Se corresponda Íntimamente Punto por punto Con lo que yo espero De él ¿No? Que de él O de ella En todas las relaciones Humanas También No solo en la pareja Pero por eso Que lo mejor Es no esperar Para estar siempre Contento Con lo que hay Sí Lo que pasa Es que uno Entra En esa En esa trampa Ah bueno En ese caso Ahí Donde la chica Ya ¿No? Que empezó Ahí a fantasear Claro Sí Entonces entró A él Sí Porque hay un dicho Muy antiguo Que dice El que espera Desespera Claro Pero el que espera Se hunde En un mar De imaginaciones Siempre Por eso Es tan cruel La espera ¿No? Por eso Está bien Lo que tú dices Es mejor no esperar A nadie ¿No? Bueno No esperar A nada Preciso ¿No? Del otro Sí Que no Poder dejar Que lo que se produzca Te venga a sorprender Y que te guste Si de todos modos Tenemos la posibilidad Que nos guste Todo Sí ¿No? Porque después No es que no me gusta Esto Y bueno Pero ahí se juntan El gusto Y el disgusto ¿No? Es decir Hay cosas Hay cosas que me gustan Y hay cosas que me disgustan Del otro ¿No? Entonces hay que poder soportar Hay que poder soportar Esos polos Donde el otro Pero tiene que ver con uno Porque el otro ¿Por qué me va a molestar Lo que hace el otro? No, no Seguramente Tiene que ver con uno Y con esas esperanzas Que uno tiene Que todavía uno tiene Sobre ¿No? Su propia vida Sobre su propio quehacer Sí Claro Porque también con uno mismo pasa ¿No? ¿Viste? Cuando dice Ahí este Me quedé a solas Vagando por las calles ¿No? Para encontrarme con mí misma Entrar en mí Y salir de mí Pero entrar en mí No es lo mismo Que salir de mí Ah, eso estaba genial Sí, claro, claro ¿No? No es lo mismo Claro, claro Entonces uno entra Pero hay que ver cómo sale Sí, sí Que no es el mismo Tampoco el que va a salir ¿No? Es el de entrar en mí Y salir en mí Es todo genial Para hacer una vida interesante Me parece ¿No? Para estar en contacto Con una u otra realidad ¿No? Y porque si no Uno se aburre ¿No? Porque si no parece Que la cosa corresponde A la palabra Y entonces no hay espacio No hay juego No hay Sí Pero que si no Sí, se puede jugar un poquitín Con la escritura Con las interpretaciones Y con la ausencia también ¿No? Que es importante la ausencia La ausencia es importante Sí, sí Entiendo Poder jugar con la ausencia ¿No? Que es una cosa del humano La ausencia ¿Cómo vamos a despreciar ¿No? Esa cosa donde ni siquiera uno A veces está Donde tiene que No está A veces no está Sí ¿No? Hay una ausencia ¿Cómo no poder soportar eso? ¿No? Un juego con la ausencia Sí, sí, sí Intento fantasear Ahí un poco Que sería el juego Con la ausencia Pero no Sí No, uno tapona Uno en la ausencia Hace cosas La cubre ¿No? La cubre La ausencia Pero a veces Este, no se puede ¿No? Porque dice también El cuento este Salí a la calle Y este Trepé por los fosos Por las montañas Y no pude salir Del laberinto ¿No? Que salir del laberinto Sería poder Este Acordar Con esa ausencia ¿No? Hay una cosa Que es inapresable En mí También Hay una cosa De la que No doy cuenta ¿No? Esa cosa Que sabe de mí Más que Que yo no sé Claro ¿No? Bueno, es un juego Que no es un juego De palabras Quiero decir ¿Sabes? Sí No es solamente Es el juego de la vida Así se vive O se vive De una manera Donde por una cosa celosa Porque ella se delira Imagina cuando La frase célebre Que a ella se le aparece Que cuando no está Conmigo Es porque está Con otra Una cuestión celosa ¿No? Bueno Sí, 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 sí No, será que el cuentito así Me angustió un poquitín ¿Te angustió un poquito? Digo yo Pero Vete a saber ¿No? Porque es esa ausencia También ese no saber De uno ¿No? Claro Es decir Que uno no es Siempre toda presencia Ajá ¿No? Uno a veces Claro No estoy en mí No estoy en mí ¿No? Hoy leíamos un poema Que decía ¿No? El poeta Los convocaba Hijos de mí Decía Padres de mí Madres de mí Mujeres de mí Todos esos personajes Que viven Que viven en mí Vení de escucharme Esto que voy a decir Que no dijo nada Más que un poema Después ¿No? Es decir Sublimo todo el tiempo ¿No? Pero son esos personajes Que me habitan también ¿No? Son los hijos de mí ¿Eh? Los hombres de mí Las mujeres de mí Es lo que es significancia Significancia en mí ¿No? Los que forman Toda esa constelación Aparatosa ¿No? Fantasmática Que me van a acompañar Todas las vidas ¿Eh? ¿Cómo hago yo Para salir De ese mundo fantástico ¿No? Donde imagino Escenas que no existen ¿Por qué siempre Que no está conmigo Tiene que estar con otra? ¿No? Es decir Cuando él aparece Ella vagabundea Por la calle Vuelve a su casa Y él está parado En el medio De la habitación Y es una columna De luz Que me interroga ¿No? Es un otro Es un otro Que me interroga ¿Dónde fuiste? Un otro de ellas Claro A buscar mi ausencia ¿Cómo es? Roland Barthes ¿Cómo es? Muy bien Bueno Seguimos el próximo día Entonces Con otro Porque no tienes ahí Un poema ¿No? Bueno Sí A ver Ahí ahí Me acosa una pasión Me acosa una pasión ¿No? Vagabundeo Por calles tranquilas Me acosa una pasión Porque estabas ahí Con lo de Ah Muchas gracias ¿Qué quieres? A plena penumbra O vivir en Madrid Vamos a leer un poema Vamos a leer un poema Y ahora bueno ¿Qué te digo? ¿No? ¿Qué te diré? Caer es también enamorarse Caer Es también enamorarse Caer Hasta los espacios despoblados Una desnudez del tiempo Ensayando juegos nocturnos Un poema de guerra Intenta un crecimiento para abajo Un cielo transformado en lava orgánica Y un centro hecho furor en los volcanes Hipnotizando al fuego Que hace imposible el horizonte Atrayendo a todo lo que fuga ¿Cuántas veces soñé entre sus ronquidos La angustia de no poder firmar mis cartas Y pedí que me diesen a besar labios de mármol O a cunarme en brazos infinitos Con la promesa de creer en la fecundidad de las montañas Y en su experiencia de sombras Caer como el águila que dio la vuelta al mundo Y se muere Llegando al punto de partida Con un miedo que es una especie de columpio Movido por el viento huérfano En dirección que suena a violonchelo En un paisaje desprovistos de riquezas Se vuelve inútil la mirada Y el cielo comienza su maltrato Tirando ángeles que vuelan a mi pesar Y entonan lejanas letanías Pon la memoria en fuga Tranquilízate No vengas ahora presudaramente a tomar el timón Que tu tronco talliturno ha quedado replegado Entre la muchedumbre que soy Y mi cuerpo manchado por mil lunas Es una carne regia que oculta la cifra de mi nacimiento Entre números estelares que ascienden cada noche por oriente De nada sirve la luz de una lámpara en pleno mediodía Amarillo dulzor La plena madurez recorriendo las velas de mis alas migratorias Surco tu negro mar Admiro tu potencia Pero escucha el ruido de la horda Parece una colmena de futuro Todos los extraviados en busca de la verdad divina Una arrogancia intemporal me invade Escúchame decir Mi casta es de vivientes Un poema Sí, muy bonito Mi casta es de vivientes Mi casta Claro, la casta es de los vivos De vivientes De vivientes, no de vivos Sí De vivientes Muy bien ¿Nos quieres leer otro? No sé Convenciones útiles Todos los rincones estaban encantados Había una especie de acorde musical Que resonaba en el alma de aquella casa Que había dejado de ser joven Y solo era una imagen de intimidades perdidas En un canto de ternura Tenía el desorden ordinario Que tienen las cosas sensibles Y una arquitectura casi animal De caracol abierta Donde se ordenaban los arcos de volutas Venerando tal vez El nacimiento de Afrodita Llega también un tiempo En que los laberintos Nos llaman al reposo Y se deja de rodar sobre sí mismo Pero la piedra entrega su metamorfosis Y transformada en casa Despierta el ensueño de habitar En el seno de una curva Pero se impone el ángulo Ese rincón del tedio Donde vive la araña Mientras se moece en los minutos Y un sentido secreto Le permite a la espalda Doblarse en un estornudo polvoriento A veces hay ángulos De los que no se puede salir Ciertas consecuencias impensadas Algunos compromisos ventajosos Algunas convenciones útiles La frase que dijiste ayer Tomando el peso donde se medita Los habitantes de la vida Pidiendo al rey de las formas Alguna incomprensión Para volver a su rincón A currucarse En medio del insomnio Dejando que el umbral Se vuelva majestuoso Como un testimonio De aquella decisión Y atravesarlo juntos Al umbral Muy bien Estas son las convenciones Útiles Y sí Muy bien Muchas gracias Norma Bueno, seguimos entonces El próximo día Veremos en qué decorado En qué decorado En qué decorado Nos tocará Bueno, pero que nos encontremos Nosotras dos En medio de un espacio estelar Y para naufragar un poco Unos cinco minutos No, diez minutos Quince minutos ¿Cuánto dura esto? Veinte minutos Sí, yo creo que es alrededor De veinte minutos Alrededor de veinte minutos Bueno Depende de los programas Un juego semanal Una sesión por semana Genial Para la escritora Muy bien Muchas gracias Norma Gracias Buenas tardes Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!